¿Puede ir Mauro Zárate a formar parte del equipo de Gago? Tomás Dávila y por supuesto Leo Paraíso tienen información. ¿Es real, diría Bermúdez? ¿Es real esa posibilidad? ¿Cómo te va, Lu? Buen mediodía para vos, buen mediodía para todos. Estamos de tempranito cruzando mensajes con Leo. Es el tema del día, es el nombre que apareció. Sé que es un jugador que interesa, pero tiene algunas complicaciones. Esta incorporación sí es que se termina dando, Leo. Sí, sí, las complicaciones son, por ejemplo, que Mauro Zárate desea jugar en el exterior. A mí me admiten de alguna manera que hay comunicación entre el técnico de Racing, Gago, y el jugador que en esa comunicación, que se da a menudo de la misma manera que se dio en su momento con Vanega. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Vanega tenía la posibilidad de venir a Racing y que había sido sondeado por Gago? Bueno, la comunicación ya existía por una amistad que existe entre ellos. Y en esas comunicaciones, Gago le preguntaba a Vanega si existía la posibilidad. Ahora pasa lo mismo con Zárate. Gago le está preguntando a Mauro Zárate si tiene deseos de quedarse en Argentina para vestir la camiseta de Racing. Zárate, por ejemplo, nunca respondió a aquella oferta que en algún momento contó Edule en este programa, que había recibido de gimnasia de Grima de la Plata, no respondió jamás. Y ahora aparece esta posibilidad de Racing. Por supuesto, las complicaciones están. Hay otra complicación más, más allá del deseo de Zárate de seguir jugando afuera, que es que Racing tiene su presupuesto más o menos cerrado con respecto al fútbol profesional. El contrato de Zárate entienden que es muy elevado. Está a la altura del contrato de Cardona. No pueden pagar dos contratos de la misma magnitud. Entonces, esa es otra complicación. Salvo que Zárate diga, bueno, cedo mis pretensiones económicas y cobro mucho menos de lo que vengo ganando en Brasil, ahí la historia puede cambiar. O sea, hoy está difícil, ahí coinciden todos. Y en lo futbolístico, ¿dónde lo vería Gago? Teniendo en cuenta que ayer hablábamos que Cardona va por izquierda, ¿Zárate sería mediocampista o sería el punta en lugar de Copetti o de Correa? En el 4-3-3 me parece que jugaría de 9. No veo otra posición para Zárate, ¿no? Porque recién hizo fútbol y utilizó otro esquema. Atención con esto porque esto es de último momento. También cuando quieran lo hablamos. Hoy probó con otro esquema que por lo menos a mí me sorprendió. Recordemos que no está Cardona todavía entrenándose a la par de sus compañeros, pero probó un esquema distinto. Así que a estar atentos, cuando quieran lo hablamos. A ver, ¿qué esquema? Después si querés lo desarrollamos, pero decinos el numerito. Para que nos empecemos a dar una idea. Dale, después le ponemos nombres propios. Sí. 4-1-3-2, lo que probó Fernando Gago recién en la práctica de Racing. Ah, bueno, ahí entran todos. Claro. 4-1-3-2. Ahí entra Zárate, Cardona. Vuelve a jugar Gago también. Y el pocho insuba, entran todos. Bueno, en un ratito volvemos entonces para pensar de los nombres que tiene hoy Gago, dónde podrían finalmente ser ubicados en este sistema que probó el técnico de Racing. Y que por supuesto de esta chance ampliarse de Zárate en la academia, empieza a tomar, me parece a mí otro color, pero todavía la situación está muy dificultosa. Tomás, volvemos en cualquier momento. En este momento nos llama el profe Pellegrini. Y, por supuesto, nos llama el profe Pellegrini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!